Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a la beta de TomClassic Ghost Record Wildlands En el modo jugador contra jugador Vamos a jugar unas partidas a esta beta Y ya hemos estado probando Y aquí vamos a cargarlo Y vamos a lanzarnos al primer combate A ver que tal se nos da La verdad es que como es la beta y la gente todavía tiene la dinámica del juego Pues cuesta bastante que no se lancen directamente al escenario Y que vayan un poco con más cuidado, con más cautela Y que vigilen más el tema Porque son cuatro jugadores contra otros cuatro Quieres que no, un francotirador o cualquier jugador bien apostado Y el otro va un poco haciendo el cafre Pues te puede jugar bastante la partida Y ya te quedas sin prioridad Te quedas realmente en dos contra cuatro Y luego ya pues es muy difícil Moverse por el mapa y conseguir que Reanimar al otro compañero Sobre todo con la baliza esta verde que hay Que veis que está en el centro del mapa Que los jugadores la piratean Y ya pues detectan en qué posición estás Y ya pues no puedes esconderte ni siquiera Y acabas perdiendo El fallo que le encuentro yo a este modo Es el tema de entre, a lo mejor a tres Normalmente se tarda demasiado La verdad que el combate es rápido Si los jugadores van a por caña es rápido Ahora estamos aquí de espectar esta partida Es rápido Bueno, no cero Se van a acabar ya mismo La zona de baliza Bueno, esto nos servirá más o menos para comentar un poco El tema es que Entre partido y partida ya veréis Se va muy lento Y dificulta el desarrollo un poco De las partidas La verdad es que sí Que es la beta y demás Y la verdad es que Las partidas no duran más de 12 minutos O sea, no tampoco Ha quedado eliminado ahora mismo No duran mucho más de 12 minutos Pues sí, que sí Yo he jugado una anteriormente Y la tengo capturada y la publicaré No sé si será antes o después de este gameplay Pero Y esa sí que ha durado 20 y pico minutos Pero ya le digo Esta pantalla, por ejemplo Mira, me ha subido 732 y no he hecho nada Bueno, mejor para mí El espacio entre partida De un round y otro round Es demasiado, es eterno Y dificulta bastante el desarrollo Pero bueno Es una beta Supongo que esto lo hubieran solucionado Supongo que irán colocando más cosas Y como bien dice en el vídeo De presentación de esta beta Esta beta que ocupa 24 gigas Creo recordar Pues irán añadiendo mapas Y más cosas Y tipos de clases Al modo Al juego Durante cada semana Así que puede ser un buen Un buen juego Un buen En resucitar este Este Wildlands Este título que a mí Personalmente me gustó mucho En modo historia Y que Le tenía ganas a este modo 4 contra 4 Y por qué no Por qué no Intentar Moneter más Más rivales O sea Equipos De más números de jugadores O otros equipos 4 contra 4 No sé hasta qué límite puede llegar El juego La verdad Si PlayerUnknownst Puede colocar a 100 jugadores En pantalla No sé hasta qué límite Podemos tener En esto Un tipo de juego De estos Pero ya Ya lo dije en su día Y Y viendo PlayerUnknownst Que sí Que es un juego Que está bastante bien Y que la verdad Cuando salga a la venta Supongo que sí Que me lo pillaré Pues Si este juego Usara la técnica De PlayerUnknownst Uno contra 99 O equipos así De 4 Sería bastante Mucho mejor Que el PlayerUnknownst Porque el mapa Que ha creado Los creadores De Wildlands Está bastante Bastante currado Y está bastante bien Bueno Vamos a Empezar la partida Esta Estoy en el equipo Bravo Equipo azul Si veis El mejor de El mejor de 3 Realmente se Se acaban las rondas En 2 a 0 Porque Si un equipo Ya no sabe Cómo moverse bien Pues Acá va igual Vale Me están marcando allí Que allí estará la baliza Y yo tengo la clase Normal Todo clase O sea El nomato Porque aunque tenga el nivel 6 No sé Si todavía puedo coger algún tipo de clase diferente Hay gente Hay gente que tiene nivel 11 Que me he cruzado con ellas Y aquí estoy lanzando el drone Un drone Que Está Está A nivel bajo Está capado O sea Es que en el modo historia Pues pues Le hay uno Que me tiene pillado el drone Bueno Vamos a quitar el drone Lo sacamos Y vamos a ir en silencio Porque aquí Es muy Muy importante El escuchar Los pasos De De otro jugador Si viene por los lados Como veis Lo que os digo La vegetación De este juego No tiene nada que ver Con PlayerUnknown Un mapa De proporciones De ese juego Ambientado aquí Sería Un juegazo O sea Podrían hacer hasta otro juego Y yo no sé Como no se les ocurrió A ningún otro estudio Antes Una cosa así Tened mucho cuidado Porque esta zona Aprovechan los francotiradores En este tipo de mapa Hay otro mapa Que es un desierto Que es más Más abierto Más Mira ahí hay uno El Battle Life Y vamos a intentar Cazarlo Oh Hostia Bueno Pues he caído Ya veis Estamos perdiendo Dos a cuatro No sé por dónde Me ha venido aquel Hemos usado El otro de De Cebo Y hemos estado cayendo ahí El otro compañero Ha caído Ahí en medio De la selva La Atalaya Lo que digo La Atalaya está disponible Ahora mismo Si otro jugador Va allí Y se acerca Del equipo rival Sabría dónde están Mis compañeros Y mis compañeros Si llegaran Pues sabría dónde están ellos Es una forma De acabar la partida Estas rondas No duran más de ocho minutos Creo que tiene por juego Antes hemos empatado una No Ocho o seis minutos Lo pongo Pero en el principio Ahora no creo No recuerdo bien Pero el juego está hecho así O sea Tampoco puedes tirarte aquí Media hora Persiguiendo al otro Tiene que ser una cosa rápida Para mí me parece bien La verdad Porque aquí Una partida Se puede alargar mucho Antes hemos estado en una Que estábamos resucitando Cuatro Otra vez 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 Volvieron a caer Uno contra cuatro Volvieron otra vez A resucitarse No era cuestión No era cuestión De que nos dejaran Es que Cuestión de que Lo estábamos haciendo Pero la verdad ¿Ves? El enemigo está Accediendo a la atalaya Ahora mismo Y Y los compañeros Pues no sé Qué están haciendo La verdad Porque hay uno Que está mirando allí Vale Suprimido Dos contra tres Se ha eliminado a uno Assassin's Mark Bueno El otro se ha desconectado Esto suele pasar En la beta La gente No sé Qué está esperando La verdad Para conectarse Y desconectarse Porque no ha estado Ningún fallo De conexión De momento O sea No puedes esperarte Tres minutos A que Se restablezca la partida La verdad Es que esto Dejar colgado A la gente De una manera Muy sucia Además siendo El primero Que has caído Porque ha sido El primero Que ha quedado Eliminado Y se creía Que esto Era aquí Un Un Call of Duty Que iba a restablecerse Al momento Vamos Vamos a seguir A lo A cambiar de compañero Uy uy Esta aquí Tiene 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 cañita Dos contra tres Dos contra tres Eran dos contra tres Ya A este me equivoco Antes Y le he pegado La baliza Uno contra tres Han eliminado Otro compañero Bueno Bueno Este como está Lo malo Que lo van a reanimar Al otro Y van a ser Otra vez Uno contra tres Vamos a ver si Lick EW Hace alguna cosa Se ha unido a otra partida El Robby Cubrirá la posición Que tenía El que se ha ido Uy 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 Aguanta 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 Lo más fácil Ahora mismo Sería aguantar La partida Que se empatara Porque ahora hay Uff La granada Lo va a reventar Bueno Bueno Pues lo está haciendo Oh Que rabia Lo hemos perdido No lo habíamos hecho mal Tampoco Bueno Podría haber durado Un poquito más La verdad Pero Tampoco era una cosa De haber fallado Tanto Aquí lo pone El tiempo Y el clima Que está haciendo Y demás Bueno Vamos a coger La clase Ya veis Matón Lobato Todo tipo Ahí está La marca de izquierda Las chapas La mirilla El otro Que tiene un dron Que ve todo Me parece que es un dron Eso Y luego el otro Las chapas Como veis No tiene ningún punto Porque no he hecho nada La verdad El otro sí que he eliminado A uno Yo lo localicé No llegué a batirlo Porque me pegaron Por el otro lado Y bueno Veis que hay gente Que tiene nivel 10 Nivel 2 Y bueno Vamos a ver Los compañeros Tienen nivel 8 Y tienen el tipo de clase Si puedo llegar a ese nivel Tengo ya El modo de desbloquear La clase que quiero Porque Nivel 6 Todavía no No tengo opción O todavía no he averiguado Cómo hacerlo De verdad De verdad es que todavía No he averiguado Hasta cuándo va a durar Esta beta Y cuándo pondrán El modo Completo Pero Es una manera De darle Bastante vida Al juego Un juego Que salió en marzo Y que ahora entiendo Por qué todavía No había salido No había sacado Una rebaja Fuerte del juego Bueno Vamos aquí Otro compañero y yo Aquí hay un dron enemigo Vamos a escondernos El otro tiene el suyo La visión nocturna A ver si vemos algo Pues no me cuesta Distinguir mucho Entre todo esto Algún enemigo Vemos que los compañeros Se han vuelto otra vez A las A las casas Ahí enmarca alguien Una baliza Y creo que voy a ser El primero en caer Me da algo a mí Que me ha adelantado demasiado Es que no se le ve ¡Hostias! ¿Veis? Lo he dicho Lo dije Como puede ser Que me haya visto Ese hombre Bueno pues ahora Esperar si puede Robby reanimarme De alguna manera Si no pues Esperar la siguiente partida Porque no se si La ganaremos esta Robby ten cuidado Porque ahora mismo Soy un cebo Me han dejado ahí tirado Y seguramente Pues van a aprovechar El momento Para Para cazarlo A él también Y ahí está Otro que se ha desconectado Tío Pero no sé Qué coño Está pasando A la A la gente De mi partida Bueno pues Robby Me está reanimando Queda solo él Ahora estoy yo Con él No es una garantía Muy buena Tampoco Estamos los dos juntos Más que nada Porque Los buenos del equipo Yo considero Que era El que se ha pirado Bueno Ahora vamos a saber Donde estamos Y va a ser muy 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 complicado Es un disparo Para asustar un poco Eso No sé si le estoy Disparando al árbol O hay vegetación Ahí Me están disparando Qué bueno El tío este ¿No? Yo todo el vídeo Puede ser un poco Sosaina La verdad Puedes darte Una partida Muy buena Y partidas Que son Realmente Malísimas Bueno bueno Ahí cace a uno Uno ha caído Vamos A por él Venga compañero Venga compañero Hostia La ha reanimado Si means Vale Dejame Eso es Numero No Algo No He No Si No . No bien es todo lo que fastidia que se haya ido de la partida y que ahora mismo nos está jodiendo porque no hay otro tío que pueda reanimar por otro sitio porque donde estamos caídos el compañero y yo es un sitio donde pueda ver el rival y ahora me está reanimando a mí o sea vuelve a ser tres contra tres si tenemos suerte como veis la partida se puede alargar es que queda un minuto 47 y josa vuelve a empezar la partida se ha pilar del otro equipo también ahora somos tres contra tres el otro nadie se acordaba hostia joder tío quien me ha cazado pues nada yo creo que esto al final vamos a acabar perdiendo porque tanta suerte no podemos tener que si que si mejor el empate porque es uno contra tres está haciendo la atalaya uno contra uno digo que máquina se va a acabar la partida 14 segundos Guau, se salva de vamos Ah, son dos los que hay Empatada Bueno, pues lo que decía Puede una partida durar mucho O durar nada Vamos a la No sé si dan la victoria para ellos No Claro, el mejor de tres Bueno, pues tenemos otra vez Equipo de cuatro 75 puntos Solo lo he conseguido ¿Liberando a un tío solo 75? ¿O me lo quitaron al final? ¿Me han restado algo? Partidaza de Robby Y de Assassin Hay que felicitarlos Ahí tenemos a Freuden Que nivel uno Y va hasta 75 Que es nivel 3 Del otro equipo Que son las novedades Para este desempate Bueno, el desempate Van ganando ellos 1-0 Y a ver si conseguimos Igualar el marcador Lo que no sé Que pasaría si Si es igual Si se jugara una cuarta ronda O se quedaría en empate En teoría se jugaría Otra ronda Ronda 2 ¿Veis? Marca ronda 2 O sea, como si no hubiéramos Jugado aquella Bueno, pues vamos a ver A ver cómo se resuelve El tema este El conflicto Armado De esta partida Vamos a ponernos Aquí al lado De estas Rocas Y vamos a lanzar Nuestro drone A ver si Cazamos alguno Aquí por En medio Que vaya de listo Muy bien Se lo está marcando Al compañero todo el rato Eso es lo que ha servido Al dron La verdad es que Ojito, ojito Eso es lo que hay que hacer Tener localizado Donde está el rival Para que el compañero Sepa todos sus movimientos Aquí lo hemos perdido El tío que había por aquí Ahí hay uno La verdad es que Jugar con gente Que puedas hablar Que bueno La asesina Gente que puedas hablar Con ellos Pues bastante mejor Se ha caído Robby Vamos a intentar Irse allí Si puedo reanimarlo Y Freuden Que está por allí También pues Intentar ayudarlo Un poco La partida Se lanza Hacia Hacia la selva Nos alejamos De las De las casas Hay que cuidar Alguien me ha marcado aquí Con una No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Quería reanimarle No me da tiempo Ya me habían localizado Esperaba que todos Estuvieran en la población Oh Ah tío Y Freuden se ha desconectado Bueno pues esto Ha sido una partida A God Record Wildlands Este modo 4 contra 4 Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle like Suscribiros Si queréis Muchos más vídeos De este tipo Y os espero en el próximo Hasta pronto Hasta pronto